ganar este partido porque evidentemente era necesario porque tenemos un rival en la liga española que es el Barcelona que ganó 7 partidos de 7, que sacó 21 puntos y que hay que felicitarlo porque lo está haciendo extraordinariamente bien bien, bueno madrista que tal estáis, recuerda dejar like y suscribiros bueno pues Simeone halaga o halagó antes del partido del derbi que al final acabó empate al Barcelona porque para Simeone es el rival del Atlético de Madrid en el Barça porque lleva 21 de 21, cosa que bueno eso era antes porque luego perdió ese partido, pero para el rival del Atlético de Madrid en esta liga es el Barça porque gana mucho, pero no se da cuenta que está detrás del Real Madrid, cosa que suele estar siempre últimamente, estos últimos años dos veces a lo mejor acabado por delante del Real Madrid en no sé cuántas ligas entonces quería que el rival es el Barcelona porque ha empezado muy bien y se olvida del Real Madrid que repito está por delante del Atlético obviamente y tiene mejor plantilla y que se olvide decirnos que somos pues un rival para la competición, para la liga va a que creer que te diga luego pasa lo que pasa, luego acabará tercero con suerte, no ganará nada dirá que es un éxito porque se han clasificado para Champions y nunca le darán reconocimiento al Real Madrid cosa que siempre pasa con este tipo de gente así que bueno pues Simeone, sigo con él va segundo en la liga, no es así pero va segundo porque únicamente tiene al Barcelona como rival se olvida del Real Madrid y de cualquier otro equipo así que bueno pues que le vaya bastante bien en su lucha personal